Hola a todos, buenos días. Estamos aquí en el hospital con la corderita que rescatamos, que al final la hemos llamado Frida, que era uno de los nombres que sugeristeis y que tenía muchos likes. La chica que la rescató nos sugirió llamarla Dora y es un nombre precioso. Es un nombre que de momento llevamos muy al corazón porque teníamos una ovejita súper mayor que se llamaba Dora y hace poco murió y es un poco pronto para nosotros también para que otra oveja se llame Dora. Entonces, pues la hemos llamado Frida. Ayer vino a nuestra veterinaria, se le hizo una placa de la patita que no apoya. No pudimos ver nada en claro y nuestra veterinaria nos aconsejó que trajéramos a Frida al hospital. Pues uno de los riesgos que había era que hubiera una infección dentro de la articulación y si hubiera una infección dentro de una articulación, Frida tiene mucho riesgo de perder la pata e incluso la vida. O sea, digamos, en una situación urgente y por eso trajimos a Frida al hospital. Le hicieron una ecografía y vieron que dentro había pus, que se llama una artritis séptica. Y ayer la tuvieron que operar de urgencia, la tuvieron que meteron una anestesia general. Aparte de que ella no está muy bien porque le hicieron una analítica antes, tiene mucha anemia, está muy descompensada porque lleva mucho tiempo abandonada. Pero bueno, eso es lo que tuvieron que hacer para salvarle la vida y la patita. Pues le operaron e intentaron en la operación hacer una limpieza bastante agresiva a la articulación. Sacar, pues, no han dicho que salió de todo, que olía fatal, que había, pues, como pus sólida verde dentro de su articulación. Y ahora, pues, Frida va a tener que estar, va a tener que pasar unos días en el hospital porque todos los días le tienen que hacer grados articulares. Vamos a intentar hacer todo lo posible porque Frida no pierda su patita. O sea, para nosotros y para ella es muy importante que puedan dar a cuatro patas, que puedan sus cuatro piernas. Más importante aún es que Frida siga viviendo, entonces vamos a hacer todo lo posible porque ella pueda conservar su pierna. En caso de que, a pesar de las operaciones y de los lavados, pierda su pierna y acamputársela, pues, lo importante es que Frida ya va a gastar nosotros y tiene que vivir con tres o cuatro piernas. La suerte es que nos tiene a nosotros, nosotros la tenemos a ella, que en horas ya le hemos cogido un montón de cariño, que nos están diciendo, ahora el hospital es buenísima, es súper agradecida. Para ella es como que hubiera encontrado, como que hubiera encontrado el cielo, ¿no? Un sitio donde mucha gente la quiere, mucha gente le cuida, le da de comer, de hecho no para de comer, lo cual es muy buena señal. Y aquí vamos a estar luchando por su pierna. También os pedimos, Frida y yo, que si podéis, porque las pruebas, la cirugía de ayer y la hospitalización, ya nos dan mucho, pues, que el mínimo va a tener que estar hospitalizado una semana y todos los días le van a tener que hacer lados articulares. A pesar de que nos ayudan mucho en el hospital, estamos en la Universidad Alfonso X, se portamos muy bien con nosotros, nos hacen descuentos, pues, evidentemente, el coste es bastante alto. Entonces, los que podáis ayudarnos, bien haciendo una donación o como TIMAS, lo que siempre os decimos, que gracias a vosotros, nosotros podemos ayudarles a ellos. Y nada, vamos a estar aquí un ratito, ya que hemos venido hacia su... Lo único que quieres comer. Muy bien, Frida. Muy bien. Es muy bueno. Le voy a coger más comidita, de hecho, se me está nobrando ya. Frida. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres levantarte? Esto es mi gustito. Venga, venga. Dice Paque, si tengo ahí. A ver, te voy a levantar el monstruo. Que me... ¿Cómo estás, de guapa? Un poquito. Venga, princesa. Te quiero. ¡Epa! Muy bien, gordita. Mira, a ver. Mira. Qué pequeño. ¡Fuera! 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 también pero mucho dolor está con entrenamiento para el dolor que pasa la patita pues seguramente ahora está con atención pero todos los días que ha estado ahora es algo que provoca mucho dolor mucho molestia y que por eso mismo pues si ya pasa mucho tiempo si veis a que ha perdido todo el músculo muy bien un pipinet vamos a dejar porque tenemos que estar con ella y ahora van a venir los veterinarias a montarnos un poco el plan para cómo van a hacer todo y muchísimas gracias por estar ahí despedidos con un besito, adiós un besito frida un besito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien